En el 16 vamos a hacer Drácula que cumple 25 años. En el 17 un musical que se basa en un cuento de Charles Dickens que se llama Scrooge o Christmas Carol con Ángel Mahler. Después de eso ya puede que me retire. ¿Qué te hace? 16, 2016, me perdí. 16 Drácula. 2016. Que cumple 25 años. 25 años. Sí, sí, 91. Y trabajamos a tratar de hacerlo con el elenco original. ¿25 años ya? Sí. Yo me acuerdo de ese estreno, lo fui a cubrir. Tenías 12. No, yo no tenía la edad grande. Me acuerdo cuando bajé a Los Camarines que era el caos organizado. La cantidad de gente, el nerviosismo que había antes de salir a escena. Yo me acuerdo perfectamente del clima que se vivía. Fue maravilloso. Y la gente. Pero todo esto es, por eso yo expliqué a Dami los primeros subos, que a quien yo debo agradecer y el musical es a los lectures. Porque si no hubiese sido por ellos que apostaron en nuestra capacidad de angelimía, eso Drácula generó escuela, generó todo un boom del musical y esto se debemos a los lectures.